Música 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 Em casa de mi mexico Pasé por tu colegio Conforme en que me fuiste Como loco de alcanzar Si no te encontraba Yo solo me preocupaba Para calmar mi ansia, yo te quería llamar Pero no tenía su número, la amiga ya me lo le dio Estrellito, me ayudó, eso me trajo la solución Sé que le gustaba, yo le di una mirada Con par de palabritas, tu número me dio Desde el celular llamaba, tú no contestabas Luego te fuiste y me dijo a la conexión ¡Suscríbete al canal! 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 la gente está muy loca la gente está muy loca mami, mamita, me gusta tu carita mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda mami, mamita, me gusta tu carita mami, mami, mamita, que siento tu calor mi amor, na-na, yeah, eres mi amor na-na, yeah, siento tu calor mi amor, na-na, yeah, dame tu pasión na-na, yeah, eres como el sol mi mami, siente mi ritmo, mi ritmo chiquita, siente mi ritmo, mi ritmo mi ritmo, mi imagen, siente mi ritmo es el ritmo, mi ritmo chiquita, siente mi ritmo es el ritmo, mi amor mami, mami, mamita, me gusta tu carita mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda mami, mami, mamita, me gusta tu carita mami, mami, mamita, que siento tu calor mi amor, na-na, yeah, eres mi amor na-na, yeah, siento tu calor na-na, yeah, dame tu pasión na-na, yeah, eres como el sol mami, mami, siente mi ritmo es el ritmo, mi ritmo chiquita, siente mi ritmo es el ritmo, mi ritmo hey, mami, siente mi ritmo es el ritmo, mi ritmo chiquita, siente mi ritmo es el ritmo go mami, mami, siente mi ritmo eres mi amor oh, na-na, yeah, siento tu calor oh, na-na, yeah, dame tu pasión oh, na-na, yeah, eres como el sol hey, mami, siente mi ritmo es el ritmo, mi ritmo chiquita, siente mi ritmo es el ritmo, mi ritmo mami, siente mi ritmo es el ritmo, mi ritmo chiquita, siente mi ritmo es el ritmo, mi amor got it got it got it got it ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.